Extraño tus pasiones desatadas Tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba El reflejo de la luna en tus gafas espejadas Lo imposible de tu amor Pero también extraño tu llegada Y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba Enroscarnos y dormimos con las sabanas mojadas Cuando aparecía el sol Lo que no sé es lo que quiero Lo vuelvo a ser y me envenenó Enloquecer en soledad es mi destino Discúlpame si con esto te deprimo Porque también extraño Abandonarme al universo que le pago Y en luz de luz de reno a tu estuario Y me ha dejado Menos extraño Pero no tanto Extraño el paraíso de tu cara Con los ojos alchinados La sonrisa desplegada La melena despeinada La actitud exagerada El sonido de tu voz Lo que no sé es lo que quiero Lo vuelvo a ser y me envenenó Enloquecer en soledad es mi destino Discúlpame si con esto te deprimo No soy cobarde y valiente Solo lo siento diferente Contradecir de mi discurso es muy fuerte Aceptaré Aceptaré Lo que no tenga la suerte Porque también extraño Abandonarme al universo que le pago Y en luz de reje y renovar nuestro vestuario Y me ha dado algo Menos extraño Pero no tanto También extraño Al abandonarme al universo que le pago Independiente y renovar nuestro vestuario Y me ha dado algo Menos extraño Pero no tanto Y ya no quiero provocar el desacanto Con tanta risa Con tanto llanto Pero me muero por saber que estás pensando Cuando la lluvia te está mojando También extraño También extraño 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 Oh, extraño Y me ha dado algo Menos extraño Pero no tanto Pero no tanto No tanto Lo que no tanto Gracias por ver el video.